¡Adoleo la palabra! ¿Está listo? Esto dice la Biblia en segundo de Samuel 6.6 Cuando llegaron al campo de Trillar de Nacón los bueyes tropezaron y Usa extendió la mano para sujetar el arca de Dios Entonces se encendió el enojo del Señor contra Usa y Dios lo hirió de muerte debido a lo que hizo Así fue como Usa murió allí mismo junto al arca de Dios Pone tu mano sobre tu corazón Y decía así, Espíritu Santo, hablame ahora ¿Amén? Puede tomar asiento Cuando leo este pasaje surge la pregunta ¿Qué fue lo que mató a Usa? ¿Alguien sabe? Dígalo, ¿qué mató a Usa? ¿Qué fue? A ver quién da la primera respuesta ¿Qué fue lo que mató a Usa? Póngase en la historia Estaban trasladando el arca de regreso a Jerusalén Lo ponen el arca sobre un carro nuevo Y en algún momento los bueyes tropiezan Usa ve que el arca se va a caer Agarra el arca con la mano Cae muerto ¿Qué mató a Usa? ¿Cómo? Quiso ayudar a Dios Sí, pero no La presencia de Dios Sí, pero no Ayúdeme Vamos a hacer una encuesta rápido No estaba autorizado Nadie estaba autorizado, hermana Nadie podía tocar el arca ¿Qué mató a Usa? Hizo algo que no le mandaron a hacer Sí, pero no La presencia de Dios Sí, pero no Nadie de este lado ¿Qué mató a Usa? ¿Sabe qué mató a Usa? La familiaridad con la presencia de Dios Usa era hijo de Abinadab Donde el arca había permanecido 20 años Había crecido jugando en torno al arca Y para Usa quizás la presencia de Dios Era esa caja dorada que estaba allí en alguna esquina Y había perdido el temor de la presencia de Dios en su casa Y la tuvo por común Y tocó lo que no tenía que tocar y cuando toca muere Usted me está acá mi hermano Escuche Escuche, escuche ahora Tu matrimonio está fracasando Tu matrimonio está fracasando Porque te has vuelto familiar con la mujer que Dios te dio Le perdiste la honra Ya la tenés como común ahora Porque duerme contigo Porque te cocina todos los días ¿Sabes lo que significa la palabra deshonra? Tener algo como común Ahí estoy predicando fuerte Silvia Hoy cuando Hoy cuando estábamos almorzando que comimos una comida tan rica No puedo ni predicar hermano Mirábamos esa comida y decíamos wow Y dijimos gracias Señor por la comida Y gracias que podemos comer Hay un montón de gente que no puede comer Si bien porque está enferma o porque no tienen Y nosotros damos Ah que rico Acá comemos muy bien en Estados Unidos Tenemos muchos mimos Y muchas cositas que nos hacen cosquillas Y nos olvidamos Nos acostumbramos Nos acostumbramos y nos olvidamos De tanto, tanto, tanto que hay para agradecer Yo quisiera que usted mañana se levante caballero Cuando está en la cama Se dé vuelta y mira así wow Y hágale la pregunta cuando le vea a su esposa ¿Te dolió? ¿Te dolió? Y tu señora va a decir ¿Me dolió qué? ¿Cuando te caíste del cielo? ¿Te dolió? ¿Te dolió? Piropos Nunca tenga a su esposa, a su esposo Como común, como merecido Cada día dele gracias Gracias Señor porque tú me has bendecido Con este regalo del cielo Gracias por cada uno de mis hijos Profetice sobre cada Es un regalo que Dios le dio Hay gente que está orando por un hijo Y no puede, usted tiene siete Había uno aquí que tenía siete ayer ¿Dónde está? Usted, Dios mío Súper bendecidos Nunca te acostumbres a lo bendecido que eres Amén Aúsa lo mató la familiaridad Y muchos matrimonios están muriendo Porque se acostumbraron a la bendición De compartir la vida con alguien ¿Quiere que te diga algo? ¿Lo digo? ¿Lo digo? Joel me autorizó Escuche Usted está mirando a su esposa con deshonra Y hay un vecino que dice El día que se divorcio yo me la caso El día que se muera el tipo yo me la llevo Es hora de que usted tenga que volver a mirar con nuevos ojos a su familia Con ojos de gratitud Vamos, levante las dos manos al cielo Vamos, más arriba, más arriba Y diga gracias Padre Gracias Señor Soy bendecido Soy bendecido Mira como me has bendecido Mira como me has bendecido Amén Toca a tu esposa, a tus hijos Al lado Diga gracias Señor Amén Que bendecido que soy Amén Amén Ay Dios mío Esta palabra que queremos compartirle en esta noche Vamos a ser bien breves, bien cortitos Pero queremos hablarte rapidito de cómo pelear por tu familia El diablo tiene un plan con tus hijos Dios también Dios tiene un plan ¿Cuál plan se va a llevar a cabo en tu casa? No depende ni de Dios ni del diablo Depende de mí Hoy queremos darte cinco herramientas rapiditas Con las cuales vas a tener que pelear Para recuperar a tus hijos Cada vez que nosotros nos levantamos Para reconstruir nuestra casa El diablo también se va a levantar Fue lo que le pasó a Enemías Aquí está el pasaje Dice, lee esto aquí Escuchá lo que dice Cuando oyó Sabalat Sabalat Que nosotros edificábamos el muro Se enojó y se enfureció en gran manera E hizo escarnio de los judíos Eso está en Enemías 4.1 El enemigo dijo Te fuiste a un congreso de familia Ahí te mando unos cuantos secuaces a tu casa Pero es momento que usted levante el dedo Momentito diablo Aquí reina Jehová de los ejércitos No hay lugar para los demonios Usted se pone en autoridad Y dice Momento Aquí reina el Rey Ninguna arma forjada Contra mi casa Contra mi matrimonio Contra mis hijos Prospera Así que patita ¿Para qué te tengo? Salga de la casa Satanás Porque aquí vive el Rey Y agarrarnos de todas las promesas Que Dios nos estuvo dando En cada una de las prédicas Tremendas Dios nos habló tanto Agarrarte de todo eso Que estuviste anotando Y decir Yo me paro En las promesas de Dios Yo me paro En las palabras Que recibí En este encuentro Amén Y sé que el Señor Va a cumplir Su propósito En mi vida En mi matrimonio Y en mi familia Así que Neemías Cuando escuchó Que Tobías Y Zambalat Se levantaron Dijo Espera 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 Momentito diablo Momentito Y dice así La Biblia Neemías 4.14 Y él le llama Al pueblo Y le dice Escuchen lo siguiente Después miré Y me levanté Y dije a los nobles Y a los oficiales Y al resto del pueblo No temáis Delante de ellos Acordaos del Señor Grande Y temible Y pelead Por vuestros hermanos Por vuestros hijos Y por vuestras hijas Por vuestras mujeres Y por vuestras casas Amén Amén Vas a tener que sacar Tu dedo profético Así vamos Levanta el dedo profético Y al que está a tu lado Hincale fuerte Que le duele Decirle Pelea por tu casa Pelea por tu casa Pelea por tu familia Pelea por tu matrimonio Pelea por tus hijos Pelea por tu familia Pelea porque la victoria Ya está ganada Porque nosotros Escuche Nosotros no peleamos Por la victoria Nosotros peleamos Desde la victoria Amén Ya ganamos Créanlo Ya gané El divorcio No es mi apellido Yo no le voy a dejar eso Como herencia A mi casa Mi casa Y yo serviremos al Señor Y gloria a Dios Amén Saben que siempre contamos Este testimonio Tenemos una amiga Que son pastores Ahora ya Y ella Oraba por su esposo Para que conozca a Cristo Y pasaron años Y años Héctor Alfredo Y él no pasaba nada Decía Pastor ya estoy harta Porque el Señor No me responde Cuántas veces dijeron Señor Que pasa Porque no me respondes Y saben que ella Hacía a las 5 de la mañana El Señor le mostró Que tenía que levantarse Y ponía Literal Abría su Biblia En el piso ponía Y ella se paraba Arriba de su Biblia Decía Señor Estas son tus promes Y yo me paro En tus promesas De forma literal Y yo sé Que mi esposo Va a llegar A tus pies Yo sé Que mi esposo Va a llegar A tus pies Y saben que Lo más maravilloso Fue que no solo Él llegó A los pies de Cristo El Señor Lo ha levantado De tal forma Que fue el asesor Del presidente De la República De Paraguay Basado En los principios Bíblicos Dios es bueno Dios es bueno Y Dios es fiel Primero punto Anote Escríbalo Escríbalo A ver Primero punto Como peleo Por mi familia Usted tiene que Guerrear En intercesión Usted sabe Que en Hebreos Capítulo 11 Leemos de la lista De los héroes De la fe Ahí usted va a leer De Moisés De Abraham De Jefté De todos los grandes De la fama Del hall De la fama Del cielo Entre medio De todos esos grandes Aparece una mujer Prostituta Una mujer Que dice ¿Qué hace esa aquí? Y yo dice No, no, no Espérate Espérate que te explico Dice el Señor Cuando el pueblo De Israel Entró A Jericó Para conquistar Y ella vio Que el único Dios Era Jehová De los ejércitos Dijo Yo suelto Todos estos dioses Yo me uno Al Dios de ustedes Pero una cosa Les pido Dijo Y dice la Biblia Así En Josué Capítulo 2 Le dice Os ruego Os ruego Pues ahora Que me juréis Por Jehová Que como he hecho Misericordia Con vosotros Así la haréis Vosotros Con la casa De mi padre De lo cual Me daréis Una señal Seguro Y que salvaréis La vida De mi padre Y a mi madre A mis hermanos Y a mis hermanas Y a todo lo que es suyo Y que libraréis Nuestras vidas De la muerte En otras palabras Raab dijo Yo acepto a tu Dios Pero mi papá Mi mamá Mis hijos Mi primo Mi tío Mi vecino Va conmigo A la casa del Señor Amén Raab dijo Yo reclamo La salvación Ustedes me van a perdonar La vida De mis familiares Mi hermano Escuche Esta es una batalla Que se tiene que pelear De rodillas Nadie va a orar Por tus hijos Como tú Usted no puede Delegarle Al pastor Joel Ahí a Luis O a Naraí Que oren Oren por mis hijos Usted tiene que clamar Por ello Usted tiene que levantarse De madrugada Levantar la voz En cuello Como dice Lamentaciones 2.19 Levántate de madrugada A voz en cuello Y clama Por la vida De tus hijos Nadie va a orar Nadie va a orar Por tus hijos Como tú La primera manera Que tenemos que pelear Por nuestros hijos Es intercediendo Esta es una batalla Que se libra De rodillas De rodillas Y saben que Falta una persona Hace falta Una persona En la familia Que se levante Y diga Yo y mi casa Vamos a servir Al Señor Amén En mi caso Les quiero contar Mi testimonio Porque yo sé Que les va a ayudar A muchos Que quizás están acá Y tienen niños A su alrededor Yo tenía nueve años En Argentina Cuando jugábamos En la vereda Nosotros decimos vereda A la Sidewalk Ajá Y entonces jugábamos Con la bicicleta Siempre salíamos En el barrio Y había una señora Que tenía cinco hijos Uno atrás de otro Y todos los domingos Pasaba con sus cinco hijos De la manito Frente a mi casa Porque yo vivía Frente a la iglesia Evangélica cristiana Bautista Y entonces Ella pasaba Con todos sus hijitos Y un día paró Y me dijo Porque veía Que yo jugaba Y tenía nueve años ¿Querés ir a la iglesia Con nosotros? Acá enfrente ¿Querés venir? Y yo me quedé Así media helada Porque le digo Tiene que preguntarle A mi mamá Como todo niño ¿No? Bueno, ella se tomó El tiempo Fue a mi casa Habló con mamá Y le dijo Yo la voy a llevar Y la voy a traer De la manito Ahí me cruzaba la calle Aunque vivía enfrente Y esa señora Hizo el trabajo Conmigo Nadie de mi casa Era cristiano Es más Era un lugar Bastante disfuncional Y ella se tomó El tiempo De hacer eso Ahí fui Que conocí a Cristo Con nueve años De ahí pasé Al grupo de adolescentes De jóvenes Hasta que este señor Me vino a buscar Y mi familia Fue la iglesia Tuve una iglesia El cuerpo de Cristo Que somos acá Que me contuvo Solita yo Después que nos casamos Con veinte años Mi familia Conoció al señor Y empezó Con una niña Que se levantó Entonces quiero decirte Que no te desanimes Si estás solito Hoy acá Yo te entiendo Levantate con fe Y cree que tú Y tu casa Van a ser salvos Aleluya Amén Wow Segundo Escucha Anote Anote En segundo lugar Exponga a sus hijos A la presencia De Dios Todos los días Amén Nos hablaron los pastores Mucho de esto ya Pero escuche Cuando el arca Quedó en la casa De Obededón Después de tres meses Empezó a prosperar Las ovejas de Obededón Empezaron a escupir Cabritos así Ovejitas como locos Obededón Tocaba a su mujer Embarazada Embarazado David dijo Algo está pasando En la casa de Obededón ¿Qué hacemos? Traigamos el arca Y regreso Llega a la casa Obededón Un día David ¿Qué querés David? Vengo a llevarme el arca Y Obededón dice ¿Cómo que te vas a llevar el arca? Si me la llevo a Jerusalén Porque tiene que estar allá Obededón mira para el fondo de la casa Y le dice a su mujer Mujer Nos vamos ¿A dónde? No sé Pero donde la presencia de Dios se va Yo me voy también Amén Los hijos Escuche Los hijos de Obededón Fueron tan impactados Por la presencia de Dios Que estuvo en la casa de él Por tres meses Que usted lee después En el segundo libro de crónica Se da una lista De los 62 descendientes De Obededón Y todos ellos Servían en el templo del Señor No, no, no Usted no está entendiendo Era para que grite Para que aplauda Todos ellos Digo, digo Todos, todos, todos Wow Los 62 hijos Eran porteros En la casa del templo Ellos dijeron No sé papá Pero yo Hacé lo que vos quieras Si querés volver con tu vaca flaca Pero yo me quedo junto a la presencia Porque acá está la cosa Donde está la presencia Ahí yo vivo Amén Dios mío 62 descendientes Lastimosamente Muchos hijos nuestros Están experimentando Un ritual de domingo Si, ay, 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 hermana Pero no están experimentando Al Dios de la Biblia Conocen la Biblia Pero no conocen Al Dios de la Biblia Mi hermano Usted tiene religión O tiene experiencia El Espíritu Santo Está en este lugar Para que usted Conozca al Padre Para que tenga Una relación con Él Y no un simple Ritual de domingo Y está lleno Nuestras iglesias Hoy de rituales Va más rápido Tercer lugar Anote esto Escuche esto Tercer lugar Esconda a sus hijos Del mundo Esto es importantísimo ¿Cómo lo hacemos? Usted se acordará Que cuando Moisés nace Los padres de Moisés Ambram y Jocabet Lo ocultaron Por tres meses Porque no querían Que lo mataran Y lo escondieron En su casa Mi hermano Este es un tiempo Este es un tiempo En el cual nosotros Como padres Tenemos que esconder A nuestros hijos En el refugio De nuestra casa Escondernos Esconderlos de Hollywood Esconderlos de las malas Influencias De amistades Del mundo Esconderlos De las cosas Que hay allá afuera Escoger las amistades Por ellos Y en esto Y en esto tenemos que ser Superintencionales Papá Mamá No nos podemos dormir Tenemos que sospechar De todo el mundo Hasta que se demuestre Lo contrario Cuidarlos Guardarlos Como una osa Celosa De sus ositos Así tenemos que ser Con nuestros hijos Y la forma Primera De guardarlos Como dijimos Desde el comienzo En oración Despertándonos A la madrugada A veces decimos ¿Por qué no A las tres me despierto? Porque Dios Nos está despertando Para clamar Por nuestros hijos Algo que empezamos A hacer nosotros Como familia Tenemos cuatro hijos Más un nieto Imagínense Hay que orar mucho Y nosotros le decimos Señor Que Jesucristo Se ha formado En nosotros En mí En mis hijos Uno a uno Nombralos Ahí en tu cuarto de guerra Solita vos mamá Y después juntos Como equipo Que somos Y somos El Señor Es un escudo Alrededor de nuestros hijos Y los papás Armamos ese escudo Señor Vení por favor Hice un escudo Alrededor de ellos ¿Qué se escucha En tu casa mi hermano? ¿Narco corrido? No ¿Los tigres del norte? No ¿Ah? No Escuche En mi casa Pasó algo Alexa Ya se convirtió No Es increíble Hasta profetiza ya Porque entramos a casa Y le decimos Alexa Play something Le digo Y empieza Te alabaré Porque es lo que se escucha Todo el día No se escucha Para arriba Y para abajo Chiqui Boom Chic Se escucha Alabanza al Señor Mi hermano Esconda Sus hijos De la porquería Del mundo Escóndalos De las películas Escuche ¿Cómo se llamaba El sacerdote Que perdió A sus dos hijos Un día? Ah Lo sabe usted Elí veía El pecado De sus hijos Pero hizo La vista gorda Y Dios Se disgustó Tanto Y le dijo Elí estoy Harto De ti De tus hijos Los voy a matar A los tres En un día Y los tres Murieron En un día ¿Cuál fue El pecado De Elí? Ver el pecado De sus hijos Y no decir Nada Mi hermano Nosotros pasamos En la sala Cuando vemos Que nuestros hijos Están consumiendo La basura De Netflix Ay Decí conmigo Ay Y no decimos Nada Y vemos Nuestros niños De 12 13 años Consumiendo La basura De Bali Y nos callamos La boca Y el diablo Está ministrándole Esa basura En el corazón Levanta tu mano Derecha al cielo Y conmigo Decí fuerte A partir de hoy En mi casa Eres bienvenido Espíritu Santo Lastimosamente Muchas veces El Espíritu Santo Está así Eso no puedo escucharlo Y se tapa los oídos Porque la música Por las cosas Que miramos Bueno Tenemos que ir rápido Tercer lugar Esconda a sus hijos El que está a tu lado Decirle Esconde a tus hijos Cuarto lugar Involucralos En las actividades Del reino Y un ejemplo Tremendo De esto Es Noé Noé recibe Una visión de Dios Y le dijo Dios A Noé Me vas a construir Un arca Y cuando le da Todas las dimensiones Y todo Noé se da vuelta Le dice Sem Cam Jafet Traigan a sus esposas Tenemos una misión Noé no se embarcó En el proyecto solo Cuando usted venga A la casa del Señor Póngalos a servir A sus hijos Póngalos a trabajar Póngalos a tocar Un instrumento A repartir boletines Póngalos Salgan a la calle Con ellos A servir a Cristo Póngalos Al servicio Del Señor Pero para eso El burro Por delante El burro Por delante Para que no se espanten Yo no puedo Pretender Que mis hijos Se involucren En el servicio Al reino Si yo no sirvo Nada Tengo que reconocer Algo Yo no sé Que hizo el pastor Juan Carlos Con ustedes Le lavó el cerebro Bien lavado Gloria a Dios Por eso Que hermoso Porque como sirven En esta iglesia Amén Denle un aplauso A sus servidores Que están acá Ayer salimos Tremendos No, no Les cuento Ayer salimos Tarde Y había un viento Afuera Helado Eso estaba frío Y vi unos servidores Que le iban Los vidrios Así estaban Y le dije No tenés frío No pastor El fuego del espíritu Me dijo El tipo estaba quemando Es que los hijos Son como son los padres Y eso se ve En esta casa Dios mío Involúcrenlos A sus hijos Póngalos a servir Incluso Noé hizo que sus nueras Se involucraron Y en último lugar Profetice diariamente Sobre sus hijos Escuchen Debes hablar Lo que Dios dice Y no lo que ven tus ojos No desistas Exactamente ¿Sabes que lo que es profetizar? Profetizar Es decir Lo que el cielo Está diciendo Profetizar Es declarar Lo que Dios Está hablando Vas a tener que cambiar Tu manera de hablar Querido Porque muchas veces Nosotros profetizamos Pero maldiciones Son nuestros hijos Palabras como Estúpido Inútil Escuche Nunca vas a hacer Nada bien ¿Por qué no podés ser Como tu hermano? ¿Por qué no sos Como tu hermana? Sos la vergüenza De la familia Y va y va Maldiciones En lugar de ello Tenemos que poner Nuestra boca La palabra de Dios Profecía Cuando usted le mira A su hijo No le diga Hijo estoy orando Para que consigas Un trabajo En el banco Bank of America Así no se profetiza Sobre un hijo Usted le dice Hijo estoy orando Para que seas El dueño del banco ¿Me entiende? Ore Profetice Tú serás Un hombre de Dios Hoy Mire a su hija Y dígale Ay mi hija querida Que hermosa mujer Te has convertido Feliz de tu marido Dios mío Ese hombre Así que será feliz Cuando vea a su hijo Profetícelo Como el mejor marido Vas a llegar Puro al matrimonio Dios te va a bendecir Con hijos Te bendigo con fertilidad Te bendigo con paz Con salud Serás abundante Uy Ya me está entendiendo Usted ¿verdad? Empiece a profetizarlo Póngase de pie rapidito Vamos a terminar Saben que la palabra Dice que somos Nación santa Pueblo santo Adquirido por Dios Para anunciar Sus virtudes Y sus maravillas El Señor nos mostró Hace un tiempito Cada día Eso declarar Sobre nuestros hijos Señor Ellos son Tus ovejas Que oyen tu voz Y te siguen Y te sirven Con pasión Y son santos ¿Qué significa santos? Ellos son apartados Para Dios Para anunciar Sus virtudes Y sus maravillas Amén Vamos a profetizarse De nuestras esposas ¿Están ahí o no? Sí A ver Miren a su esposa Pongan cara de romántico Y diga Eres bellísima Profetice Vamos Profetísima Diga Eres bellísima Dígale así Te bendigo Con salud Profetice Profetice Con paz Declaro Bendición Sobre tu cuerpo Eres bendita Tu vientre Es bendito Los hijos De tu vientre Bendecidos Te bendigo Con larga vida Declaro Que envejeceremos Juntos Y bien En la presencia Del Señor En el nombre De Jesús Y la iglesia Grita Amén 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 Gloria a Dios Si pueden poner Ahí atrás Queremos hacerle Un regalo Un regalito Para que se lo lleve Cada uno Ahora Queríamos traer Los libros Y no tuvimos Tiempo de recibirlos Pero lo puede tener En forma gratuita Y bajarlo A su celular Este libro Se llama Treinta días A sus pies Por mis hijos Y es nuestro botín De guerra Con nuestros cuatro hijos Muchas cosas Pasamos como ustedes Alegría Tristezas Enfermedades Sanidades Milagros Tormentas Así es Y acá estamos Firmes En pie Y dijimos Señor Queremos escribir Un devocional Donde cada día Estemos orando Por nuestros hijos Treinta días Y si podés Acompañarlo Con ayuno Cualquier forma De ayuno Si podés Todo el día Hasta mediodía Ayuno Que Dios te muestre Cómo Pero ayunar Y orar Exactamente El libro Para que usted Lo lea Todos los días Puedan tener La reflexión Y al final Hay una oración Propuesta Vamos a hablar Cubrir temas Como por ejemplo Orar por el futuro Cónyuge ¿A cuántos padres Le preocupa el yerno? Bien Ore por eso Vamos a orar Por su pureza sexual Vamos a orar Por su integridad física Emocional Para que Dios Cumpla su propósito Va a ser tremendo Iglesia querida ¿Para dónde está Oklahoma? Para allá ¿Verdad? No El sur ¿Para dónde está? A ver Sur está para allá Sur ¿Qué sería? Suroeste ¿Está para allá? Bien A la cuenta de tres Ustedes así Así Grite así con nosotros Sean bendecidos Oklahoma Y queremos llevarnos Toda la unción De esta casa A Oklahoma A la cuenta de tres Uno, dos, tres Sean bendecidos Oklahoma Gracias mis hermanos Dios es bueno